A Bogotá ingresan 1.419.742 turistas de diferentes nacionalidades al año, representando el 43% del total de visitantes en el país. Su punto de llegada principal es la zona hotelera de Corferias, en la localidad de Teusaquillo. En esta llave por la seguridad ciudadana, este es un frente de seguridad turístico que convoca a la Policía Metropolitana de Bogotá y a gremia a más de 45 operadores turísticos aquí en el sector de Corferias con dos propósitos. Primero, mejorar la reacción de la policía para atender los motivos, especialmente contra restaurar el hurto a personas, en este caso dirigido a la protección especial del turista. Bogotá cuenta con 22 cuadrantes de injerencia turística, donde se ubican 414 atractivos turísticos. Nosotros contamos con una policía de turismo de más de 100 uniformados que cubren los diferentes sitios de interés turísticos y articulan las capacidades de la Policía Metropolitana de Bogotá para satisfacer las condiciones de seguridad de todos los operadores turísticos aquí en Bogotá. Habitantes del sector mostraron su agrado al conformar este frente de seguridad. Estamos muy contentos en el sector hotelero con la ayuda que nos ha brindado la Policía de Turismo en la implementación de las cámaras conectadas a la Policía Nacional y eso ha ayudado a que el sector no se sienta más seguro, nuestros huéspedes y podamos nosotros como administradores también brindar un mejor servicio. A mí me parece muy bueno y muy importante, ante todo agradecerle a la policía por la gestión, porque sí considero que el sector turístico es muy importante de la localidad y la inseguridad es un factor determinante para la baja en ventas. Siento que esto puede servir mucho al sector y a la localidad. Este frente de seguridad turístico está conformado por más de 30 operadores turísticos, entre ellos hoteles, hostales, agencias de viajes, restaurantes y transporte especial ubicados entre la calle 25 a la 26 y la carrera 37 a la 40. Gracias por ver el video.